En madrugada, cuando mi luz me esperaba, cuando me buscaba nada, te encontré. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, para qué tantas palabras, para qué. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, para qué. Pregunté en madrugada, cuando mi luz me esperaba, cuando no me buscaba nada, te encontré. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, para qué, tantas palabras, para qué. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, para qué. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, para qué. Para que eres tú, siempre tú, así que la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre se encuentre. Cuando yo de tu mirada me quedé con tu sonrisa, si te vas, no existe nada, si te vas. Ahora sé, solo sé, que pensaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creí en cuentos de aras, ni en princesas encarnadas, no me pude defender. Eres tú, eres tú, solo tú, la verdad. Ya me calma mi locura, la gente que lima la piel, eres tú, solo tú, ángel. Eres tú, el tatuaje de mi alma. ¡Echo el vampiro! ¡Echo el vampiro! ¡Vamos! 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 Les voy a contar de más en el inicio y después voy con otra canción Chéquense lo que voy a hacer Con permiso de los maestros ¡Sí te damos permiso! ¡Vamos! Mariposas de color Fantasías en cualquier esquina Y yo soy solo Hay mujeres por las que se va a dar Y un poquito más Yo la quise desde el primer día Sin miedo, sin miedo ¡Ya! ¡Sonríe, vampiro! Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el río Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Aquí estoy Viendo pasar los minutos Viendo pasar los segundos Viendo pasar el amor Mi vida, ¿dónde está? Aquí estoy Con la sonrisa, mi vida Que me dejó tu maldita Como verano el filtro Cantandole a la fortuna Soñando con tu siguran Con lo que nunca será ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Con la sonrisa, mi vida Con la sonrisa, mi vida Y él me dejó tu partida Con un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sin la puta de mi vida Un conejo Sin solidad Viendo la vida pasar Aquí estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!